¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un hoyo de SkinClub! El día de hoy volvemos con 1000 dolaracos en la página Hacía muchísimo tiempo que no traía tanto Y recuerdo que la última vez que tuve 1000 dólares Nos fuimos casi con 1800 Lo que quiere decir que los recuerdos son positivos En primer lugar, como siempre En la descripción de este vídeo tenéis SkinClub Que os dan del tirón desde ese link Os van a dar el código de bonus Que se os pondrá aquí solo No se os va a poner nada, pero por venir de referido Os dan un 15% de bonus en el primer depósito Pero es que además, dependiendo de la cantidad que metáis Os van a dar más porcentaje Conclusión de todo esto ¿Qué pasó en el último vídeo? Dije que se podía meter con Paypal Lo expliqué y hubo gente que dijo Pero cómo va a meter yo en Paypal Si pone Brasil Chicos, lo único que cambia Es que tú cambias el idioma de la página En vez de poner Andorra Que te saldrá por defecto el tuyo Tienes que poner Brasil A ver, B, 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 B Un poquito más abajo B, 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 Brasil Y aquí en Brasil lo tienen puesto Para que puedas meter Paypal Pero solamente es como la traducción de la página Da igual el dinero que lo metas en Brasil Que en Comoros Que en suprima la del pueblo Conclusión de esto Que da igual Chicos, se puede meter dinero con Paypal Lo he comprobado Y funcionó perfectamente Dicho y hecho El día de hoy volvemos con 1000 dólares Recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis el ganador del AVP Asimov Del último vídeo Que, como premio me parece Un detalle de la ECHEL ¿Por qué? Porque la AVP se suele utilizar Como sabéis Hay una caja que cuesta 99 dólares Y es de cuchillos Yo sé que mucha gente mete 100 dólares Y le da mucho miedo abrir una caja de 99 Porque como te toque un cuchillo de 70 Ya estás prácticamente en el pozo Porque recuperar de 70 a 100 Como no hagas uno Great Y lo puedes palmar Te quedas a cero Conclusión de esto Hoy vamos a abrir 10 cajas de cuchillos Y luego los iremos upgradeando a nuestro gusto No me la voy a jugar al 10% Hay gente que está muy loca Siempre, siempre, siempre Que ha abierto esta caja de cuchillos Al principio del todo La he criticado un montón Porque era una caja de cuchillos Que siempre sueltaba entre 70 y 105 Entonces la probabilidad de palmar pasta Era muy alta Últimamente No sé lo que le han hecho a la caja La han medio centrado un poquito Que igual que puedes ganar Puedes perder Pero lo que sí que os puedo decir Es que de vez en cuando Suelta un cuchillo De 170 a 180 dólares Lo que quiere decir Que te puedes permitir el palmar En algunas Vamos a ver Que es lo que pasa Abriendo 10 cajas de estas Va a ser complicado sacar un carambi Si sacamos un carambi Ya nos hemos sacado el trasto No olvidemos los good knife Que son estampada Lasado dagger Que son estampada Butterfly knife Ganaremos Boreal forest Y todo esto Los function knife Dependiendo cual sea También podemos ganar Pero si tenéis algún tipo De duda en la cabeza Obviamente luego no queréis Sacaremos lo que al fin y al cabo Nos gusta Es muy complicado abrir una caja Y que nos caiga Lo que queremos Así que sin más miramiento chicos Vamos a abrir 10 cajas del tirón Y nos vamos a ir a los upgrade Además tengo que sacar un arma Para vosotros Y quiero meditar Bien Empezar fuerte estaría guapo Con un M9 bayoneta scorched Ni tan mal ¿Por qué? Es verdad que el camuflaje Es una vaina Pero hemos ganado 60 pavos En el primero Lo que nos permite palmar En dos seguidos 30 Bien Vamos bien Vamos Albertini Vamos Skin Club ¿Por qué no? Algo decente Ojo Otro M9 Creo que el Ruscoa Si me lo suelta con Star Trek 176 Eh bro Estoy por Irme Ahora mismo Y diréis ¿Por qué? Porque acabamos de ganar 136 dólares En dos cuchillos Es lo que os digo Han subido bastante la caja Ojo Ojo Que luego vienen las estampadas Que luego vienen cuchillos de 60 Pero viendo lo que hemos ganado En dos Probablemente Tengamos la coña De que nos vayamos ganando De este vídeo Aquí se viene el primero 78 80 quizá 78 Lo hemos clavado Madre mía Bueno pues ahí le has palmado 26 dólares Que sí Que íbamos ganando bastante Pero es lo que os digo Veamos la racha De palmar 5 seguidos Suelo un Talon Knife Tiger Tooth Sería como Lo Welcome A Shadow Duggers También 70-80 Es lo que os digo Shadow Duggers Los Fancho Knife Las Dagas Todas esas Suelen costar menos de 99 Pero Como he dicho Y se ha demostrado Si te cae un cuchillo Relativamente decente Tiene la posibilidad Bayonetta Forest De D.P.A.T. No importa en el estado Ganamos seguro Bayonetta No lo llevamos 12 dólares Que podríamos haberlo vendido Del tirón y ganarle Basta Cuidado ese detalle Que cuando te da Un arma Profit Y no te gusta La puedes vender por 12 O sea por un 10% más De lo que cueste Ay Mira si no se podría haber quedado aquí Tío 70 Llevamos 6 Lo que quiere decir Que serían 600 dólares Y vamos ganando pasta 679 Ya no ganamos tanto Como al principio Pero bueno Es la racha Haber pillado los malos Nos quedan 4 cajas Por delante Yo solo pido Tío Un cuchillo De 200 Lo más gordo Lo más gordo que me ha dado Aquí ha sido 190 Pero es que nunca he abierto 10 cajas del tirón Desde luego Si pensáis que el safra y mes Custa 200 Estáis muy equivocados 70 El más barato de todos Cuidado que al final Nos vamos palmando pasta de aquí Cuidado que al final Nos vamos palmando pasta de aquí Ya os digo que con irme a upgrade Con lo mismo que hemos vuelto Yo me voy conforme Ojo el estileto No sé si va a llegar Pero juraría que sí 86 Ay que rabia Tiene que estar reventado Nos quedan 2 chavales Penúltima caja De cuchillos 99 dólares cada cuchillo Mola bastante Que hagamos este tipo de vídeos Para saber Si hay una caja que renta O no El Bowie No va a llegar a los 100 Creo 117 con esta otra Menos mal Y es la última Es la última caja Nos hemos gastado 990 dólares sin cuchillos Eso sí Tenemos 10 Y ahora en los Ugrés Donde se viene el susto Por favor que no sea algo Estamposo Como algún knife stein Por dios 76 Pues yo creo que al final Hemos palmado pasta Aquí están los 10 cuchillos 1029 Hemos ganado 39 dólares Ni tan mal A ver La media es que Has abierto 10 cajas Has palmado en 6 Y has ganado en 4 Pero claro Lo que he ganado en esta Con lo que he palma en esta Es que aquí hemos ganado 77 dólares En esta 61 En esta 22 En esta 18 No está mal Ahora bien Vamos a intentar sacarnos Un cuchillo para nosotros Del tirón Algo que sea bonito Algo que digamos Dios me encanta Vale vamos a hacer una cosa Vamos a meter 2 de estos Que me duele menos Actualizar el artículo Vamos Primero Ukraine Nos jugamos ya 2 cuchillos Un 50% Para este bayoneta Masacre El cual Lo hemos perdido Ya antes de tiempo Que suerte la mía Tío La voy a volver a jugar Pero esta vez con menos porcentaje Confío Va a ser muy poco porcentaje 27 Vamos por favor Si me cae este Recupero los 2 cuchillos De antes Si no cae Palmamos ya mucho Patina Nada nada No llega Vamos patina 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 Por favor Por favor Vamos Vamos Dios Que apurada Tío Que apurada 1079 Bien 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 Sabes lo que hay que decir Que este cuchillo del tirón Nos lo sacamos ya No quiero ni llegar al momento De tenernos la que jugar Ni de coña Bien Yo quiero cuchillos agradables Mira De momento vamos a cambiar Una Hot Rod Vale El Bayonet Arlottel ha sido enviado Bueno podemos subir una Hot Rod Es lo que os digo Siempre mirar Que el 80% No esté muy chafado Que quiere decir Que podríamos hacer este Y tienes solamente un 1% menos Y son 3$ más La verdad es que no renta A ver Vamos a intentar sacar cuchillos Que estén mejores Que los que hemos tenido Con alto porcentaje Por favor No estaría mal Un 78% Vale va bien No creo que patina tantísimo Frena 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 Vale Bien Nos quitamos el Stanley Goodknife Nos quedamos con el Ultra Violeta Que no está ni tan mal Por cierto Tenemos para aceptar nuestro regalito Uff Está reventado Era algo desgastado Bueno pues lo aceptamos Y nos lo llevamos para casa Goodknife Ahí está Y chavales Premio para vosotros No lo tenía ni mucho menos pensado Pero vamos a sortear el Bayoneta Masacre Solo miembros del canal Ya sabéis que cuando hago un sorteo gordo Siempre es para miembros del canal Ya que apoyan el canal monetariamente Así que recordemos Si hoy es miércoles chavales Tenemos literalmente hasta el domingo Para que seáis miembros Porque el domingo tendréis el ganador Igual que la VP de Asimov Que fue para todo el mundo aquí abajo Y por cierto os tengo que enseñar De dónde vinieron estos tres cochillos Que es una locura Oye Ni tan mal Un sorteo de 236 dólares Macho Creo que es el sorteo más gordo que hemos hecho Y si junto Los que menos me gustan E intentamos sacar un homolón A un 80% O a un 7801 Me la estoy jugando demasiado 281 dólares Que se pueden ir O se pueden convertir en 361 Tiger Tooth Patina, patina, patina Nos lo llevamos El Ursus Knight Que por cierto Todavía no tenía un Ursus Knight En mi inventario Que mole De todos modos Os grabaré un vídeo con él Porque me mola la leche ¿Hais visto la animación? La lleva como con dos deditos Es parecido al estileto Cuando lo saca Lo lanzas y lo coge Está bastante guay Vamos a ver Siguiente cuchillo Hombre El estileto Marvel El que coge como si le diera asquete También Va a ser solo de cuchillo 77% Yo creo que ya toca palmar uno Hemos palmar el primero De dos cuchillos Frena Ve frenando Ve frenando bro Nos lo llevamos también ¡Vamos! Me estoy hinchando Oye lo de solo cuchillos Puede ser que funcione Tengo mil pavos Que es con lo que habíamos empezado Pero es que además Me he sacado un cuchillo Que cuesta 200 euros Y es que me la voy a volver a jugar A ver vamos a meditar Esto serían 725 Más lo que me he sacado De 280 más o menos Ya estamos igual O sea con estos tres Me la puedo jugar Y nos la vamos a jugar ¿A qué póker? A ver tenemos un Ursus Tenemos un estileto Falta un Karambit Karambit es lojder 78% Es perfecta Yo no sé por qué me pongo a abrir cajas Y al final siempre acabo jugándomelo todo En contratos ¡Por favor! ¡Ugrape! De 274 ¡Qué mal va! ¡Qué mal va! ¡Qué mal va! Mira que lo sabía tío Sabía que me iba a reventar esta No me lo puedo creer A ver tenemos dos opciones ahora mismo Plantarnos O nos la podemos jugar Un mínimo Como por ejemplo esto A ver También te digo que prefiero esto Ah sí Este sería el cambio perfecto Hombre podemos sugradear el Ursus Me la juego Me cago en todo ¿Por qué? ¿Por qué te podrías haber ido normal? Vamos por favor Va bien Va bien Va bien ¡Vamos! Marvel Fate Ursus 9 Nos quitamos el Tiger Tooth Ganado Bien Pasta A ver 902 Puede estar más gracioso Si nos llevamos un Karambit Pero si palmamos Nah no 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 Chavales Más vale pájaro humano que siento volando Yo me planto Vamos a dejarlo por aquí Me llevo dos Marvel Fate No están del todo mal Pero bueno Que ni tan mal chavales Nos vemos chicos Recordad que en la descripción de este vídeo Tenéis a Skin Club Y por supuesto no olvidéis el sorteo de este vídeo Que yo creo que es el más vasto que he hecho Desde que estoy con Skin Club Recordad que tenéis que dejar un me gusta en este vídeo Compartir el vídeo Estar suscritos al canal Y por supuesto ser miembros Y poner un comentario en este vídeo Cualquier comentario El que vosotros queráis Nos vemos Tenéis el link de la página en la descripción Meditar bastante bien Habéis visto lo que suele dar O sea Si metéis 100 dólares Y os la queréis jugar a un cuchillo Pensad que podéis ganar unos Hasta unos 90-80 dólares Es la media Pero básicamente yo me he quedado Prácticamente igual O sea la probabilidad Si abréis dos Es que uno ganéis Y en otro perdáis Podéis palmar en los dos Podéis abrir uno Y ganar 80 pavos Podéis abrir uno Y palmar 30 pavos Como hemos visto Así que Lo dejo en vuestras manos Recordad que ya está activo PayPal Tenéis que poner Que venís de Brasil Ponéis Brasil Y podéis meter la pasta Con PayPal Y que ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Suerte para todos Que ya me he dado cuenta Que hay un montón de peña Que abre cajas en esta página Y se le acaba jugando Muchísimo a low grade Pero aquí estamos nosotros Partiéndolo Con esos low grade Que no se nos han dado del todo mal Ojo Hemos palmado una muy gorda Que ha sido la más vasta de todas Hemos palmado la primera Pero es que aún palmando dos Muy gordas Nos vamos bien Bueno chavales Mil besos para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!